¡Eso! ¡Está bien, es un teclado! ¡Se monta en el que le meto! ¡Oy, oy, oy! ¡A la mano vaya! ¡Eso! Llevo tres días tomando ¿Por qué no estás conmigo? Y si tú no regresas Ese será mi castigo No tengo otros motivos Desde que tú te fuiste Es que te quiero mucho Por eso me siento triste Llevo tres días tomando No importa lo que diga Hasta que tú regreses Pues serás toda mi vida Mándame por WhatsApp Una salvi siquiera No mando en tu perfil Y abrazarte a quien hiciera Mucho cariño Para toda la raza De San Mateo Y tantos más saludos A toda la familia Ramírez Vázquez Hasta allá la reunión A la familia Ramírez Vázquez ¡Oh! ¡Oy! 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 ¡Oye! 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 Sé que ves mis mensajes No quieres contestar Solo dije que me quieres Y vas a regresar Cuando sale el teléfono Y miro a mis mensajes Pensando que eres tú Pero también terminaste Y eso ya se asomando No falta lo que diga Hasta que tú regreses Pues eres toda mi vida Cántame por WhatsApp No hagas el ni siquiera No falta tu perfil Y abrazarte quisiera Para ahí nos vamos Con el siguiente tema Para seguir bailando La hija del amigo Stanley Y su teclado Todo listo y preparado Y con mucho cariño Para todos los seguidores Del amigo Stanley Y su teclado Cuéntale compadre 1, 2, 3 RECORI, 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 RECORI Y su teclado Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos Para no hacerte más infeliz Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos Para no hacerte más infeliz Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tú me haces mucha falta Te quiero mucho Yo te perdí Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tú me haces mucha falta Te quiero mucho Yo te perdí Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo Solo tú no estás feliz Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo Y solo pido Que seas feliz ¡Vienes a mi recuerdo! 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 Tarde yo comprendí, tarde yo comprendí, tu grasa escucha, falta te quiero mucho ya te perdí. Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí, vienes a mi recuerdo y solo pido que seas feliz. Tarde yo, tarde yo, tarde yo, tarde yo. Tarde yo, tarde yo, tarde yo, tarde yo. Tarde yo, tarde yo. Tarde yo, tarde yo. Tarde yo, tarde yo, tarde yo. Tarde yo, tarde yo. Tarde yo, tarde yo, tarde yo. Tarde yo, tarde yo. Tarde yo, tarde yo. Tarde yo, tarde yo. No sé qué sucedió, solo me cautivó Su forma de reír cuando escucha mi voz Al cerrar la puerta, solo solo es tú y yo El tiempo allá fue, pasa para los dos Y es que me gusta tu manera de ser Ya la parejo la mujer que soñé ¿Dónde subiste? Mi vida, no lo sé Y tu mirada me ofrece el amor Toca tu cuerpo cuando hacemos el amor ¿Dónde subiste? Mi vida, no lo sé Solo sé que te amo Y que contigo quiero estar No lo sé Si mañana este amor existirá Ven, abrázame, dame un beso Yo te amo ¡Como Chicarilla! ¡Bantosa de gente! Ya tienes a Mateo Y antes ¡Saltís un pecado! ¡Vamos! ¿Dónde estuviste, mi vida? No lo sé Y tu mirada me enloquece amor Nota tu cuerpo cuando hacemos amor ¿Dónde estuviste, mi vida? No lo sé Solo sé Que te amo Que contigo quiero estar No lo sé Si mañana Ese amor existirá Ven, abrázame, dame un beso Yo te amo Ven, abrázame, dame un beso Yo te amo Andale pues, mi gente, ahí nomás quedó al estilo del amigo Stalin y su teclado Seguimos avanzando con más temas Hasta allá No es posible este evento Pero ahí saludamos también a todos los paisanos Que se encuentran Se encuentran del otro lado Echándole muchas ganas Para salir adelante Con toda la familia Andale pues, mi gente Nos vamos rápidamente con el amigo Stalin y su teclado Nos vamos a bailar Nos vamos a bailar de esta manera Música Vengan todos a gozar Vengan todos a gozar Música Este ritmo yo no traigo Y me contaste con mis lavadas Juntando con todo el corazón Escuchen esta canción Ay, qué bonita puta, vení, ponlo con tu clavada Todo el bebé ha soñado, pues tú la muestra canta Y seguimos bailando, y así que baila, el zapateo de la vida es ánimo este pecado ¡Voy, voy, voy! Ay, mi amor, si tú le dijiste que no te vayas, va a bañar, porque te va a pecar Una vez entrando la rama, como yo te quiero mucho, y te tendrías que jugar Ay, mi amor, si tú le dijiste que no te vayas, va a bañar, porque te va a pecar Ay, mi amor, si tú le dijiste que no te vayas, va a bañar, porque te va a pecar Ay, mi amor, si tú le dijiste que no te vayas, va a pecar Ay, mi amor, si tú le dijiste que no te vayas, va a pecar Ay, mi amor, si tú le dijiste que no te vayas, va a pecar Todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar, todo el mundo a gozar Ay, mi amor, si tú le dijiste que no te vayas, va a pecar Ay, mi amor, si tú le dijiste que no te vayas, va a pecar Ay, mi amor, si tú le dijiste que no te vayas, va a pecar Ay, mi amor, si tú le dijiste que no te vayas, va a pecar Ay, mi amor, si tú le dijiste que no te vayas, va a pecar Ay, mi amor, si tú le dijiste que no te vayas, va a pecar Ay, mi amor, si tú le dijiste que no te vayas, va a pecar Ay, mi amor, si tú le dijiste que no te vayas, va a pecar Ay, mi amor, si tú le dijiste que no te vayas, va a pecar Las muchachas a bailar, los muchachos a gozar Las muchachas a bailar, los muchachos a gozar Aquel que no bailó se quedó, se quedó Hasta ahí nomás, por supuesto Eso, ahí quedaron esos bonitos temas, hombre Adiós Adiós Y en ti se guiando, llorando Y en ti se guiando, gritando que me muero por tu amor Tú estás guiando, tomando Y solo con navegando, entre copas de licor Ya ni siquiera me acuerdo de ti ¿A quién estás contando que ya te perdí? En horas de cuenta que fuimos los dos Dos obras y el rumbo cayendo arrastró Y solo con navegando, entre copas de licor Que puedas ir a andar Cuando te tuve abrazada, contí todo día que no va Sentiste que te desabas Sentiste que te desabas Sentiste que te desabas Ya luego viste mi alma Y empezaste a llorar Sentiste que te desabas Entiste que te desabas Piensa dudando, esperas Que no haces devolver Que estás tropechando Te emasas atraer Me tomaste cuenta que aquí no soy yo Nosotras y rompo que el viento arrastró Una mañana triste y llorosa a una joven no conocí En sus ventanas, la luz preciosa, como una rosa muy rica Como te llamas, lindas golegueras, como toda mi alma me pregunté Y en la piel, toda tu cara, tu hermoso pelo, déjame Soy mexicana, tengo a mis manos, cuando les hablo, llego de amor Soy más venido, porque ha venido, porque por lo menos me llamas No 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 Por cinco meses, por tantas veces que fallecé Era una tarde que fui a buscarla A mi desgracia no la encontré Cerca del pueblo me platicaron Que había muerto con el corazón Y la enterraron allá en el muerto Que tiene el templo de la Asunción Ahora comprendo que mi cariño Fue flor del reino, bella ilusión Y su recuerdo es mi marfil Que tiene el reino del corazón Ahí quedaron con mucho cariño sus bonitos temas Por supuesto, eso, seguimos avanzando Seguimos con más temas Ok Atrevesamos, vamos a enviarles un bonito tema Por supuesto Que anda muy de moda Por ahí en el TikTok Un tema que apenas sacamos un cover compadre Por supuesto Al ritmo de Cugmia para que lo baile ¡Vamos! 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 Buscarás que sueñe loco, vivo a tantas buenos aires No te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, ya hoy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero revolver, algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de a las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tu eres mi mala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Salud y sustentuado Según que ha venido, que le golpea Unicidio en el mar y la que cree Quédate otra vez Música Ya estamos buscando un aire Sentir mil besos en el aire No es suficiente para poder Saber que si te vas Buscar el que suene loco Debo atar hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé de simular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se da No se da, no se da Algo en ti quiere volver Algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se da No se da, no se da Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Como en sí no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Quédate otra vez 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 ¡Gracias! Más temas para todos ustedes Con mucho cariño Por ahí avanzamos Vámonos avanzando compadre ¿Qué tenemos para seguir bailando? Disfrutando Hoy aquí en el evento Festejando a San Judas Tadeo Aquí en San Mateo ¡Claro que sí mi gente! Y nos vamos rápidamente Con el siguiente tema Aquí con el amigo Stalin y su teclado Ok, Andrés vamos Vamos a mandarle este bonito tema Compadre y se llama ¡Eso! Se le cayó el columpión Donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los cruzos A la joven que yo amaba Bienvenido al pavido nabito Donde está tu esposa nabito Poniéndose el vestibito Arreglándose el peinabito La chica del pavido nabito Y el cordón de churumel La mujer que a mí me quiera Tres pasos a detener Una silla y un caballo En las piernas va a correr Bienvenido al pavido nabito Donde está tu esposa nabito Poniéndose el vestibito Arreglándose el peinabito La chica del pavido nabito Y el cordón de churumel Poniéndose el peinabito Poniéndose el peinabito Poniéndose el peinabito ¡Suscríbete! 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 de rama y rama cuando la bruna está por llegar y entonces de su amada que ya está venido a salir lista pero que merezca negar y te quiero bailar y tu palano ocho y mali te quiero bailar pero que merezca negar y te quiero bailar y tu palano ocho y mali te quiero bailar y 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 a ver quien la trae despeinada ahora compadre se llama la va a ser la gente de Marlina va a ser la gente de San Mateo va a ser la gente de San Mateo evitamos muchas veces caras una mujer fue lloradita existiendo en casa yaagu我的 A ver, mija. Quiero que tu sabes hacer chiquita. A ver, donde esta las mujeres. Subo, 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 subo. Abajo, 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 abajo. Mas abajo, mas abajo, abajo. Abajo las mujeres, abajo las mujeres. Abajo las mujeres. Afuera las rositas, afuera las rositas. Abajo el cantar. Ya no caer, ya no caer. Ya me estaba yo pasando de chori, viste la chica Ahí donde están los hombres Cogiendo la panchita, cogiendo la panchita Cogiendo todo el ahorro del año pasado, compadre La mayor inversión en chelas y carabalas Seguimos velando, seguimos gozando, seguimos velando Seguimos gozando, seguimos gozando ¡No! Hombre y perro que anda a Santa Caterina esa noche Vamos a bailar Hey, 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 hey ¡Vamos, vamos! Aumenta final, dime dónde trabajas, dime cómo te llamas, para irte visitar. Aumenta final, dime dónde trabajas, dime dónde trabajas, dime cómo te llamas, para irte visitar. La buena buena gana, es un buen tubo, es amor de boneros y soy profesional. ¡Ey! 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 ¡Se cansaron! Hay que venir esta noche con nuestros difunditos que también ya llegaron en el camino o vienen en el camino o ya llegaron en casa, pero no importa, hay que invitarlos a bailar, ya que en vida no bailaron con ellos, aunque sea ahorita en espíritu. Madre, vamos a agradecer al amigo, al amigo Dijinio, al amigo... ¡Ey! Ante ver, perseguir. Catal巧, al amigo Dijinio, al amigo Dijinio, al amigo Dijinio, al amigo Dijinio, al amigo Dijinio. ¡Suscríbete al canal! 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 grande, si vinieron, la gente de Alaca, agarren los cabrones, la gente de Alcamani, ahí es de Escalería Zapata, la gente de qué, la gente de Malina, eso compadre, la gente de Malina, bienvenidos, la gente de San Mateo, la gente de San Mateo, la gente de San Mateo está aquí abajo de la lona, nada más, nada más son como seis, pónganse trucha compadre, pónganse a bailar, aunque sea, una chalala, una Diana, una Diana para San Judito, compadre, venga, una Diana para San Judito, la gente de San Judito, gracias, pónganse a aplausos, pónganse a aplausos, gracias, pónganse a aplausos para San Judito, por favor, algo para bailar, dice, ¡Eso! Agua mi toro María, agua mi toro, mi toro y yo, no es mi toro ese animal blanco. Échale compadre, que te cuero San Mateo Guerrero, ámale. ¡Gracias! Música ¡Ale, viejo! ¡Ale, viejo! Música Música ¡Vamos con la niña del teléfono! ¡Vamos con la niña del teléfono! Música ¡Vamos con la niña del teléfono! ¡Vamos con la niña del teléfono! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se cansaron! Sentado en la mesa, tomando tequila En tu cara, en tu cara, te alegría de llorar Me dijo no llores, no era de tu pena Yo sé que en tu neta te vendrá a buscar Como sufro en el mayor Le puso a mi mano, que hallo mi futuro Me dijo y no vuelve, no vives sin ti Deja esa tristeza y déjala seguro Lo que dices tú menos, serás muy feliz Le di una moneda, alegría de llorar Tuve una guitarra, me puso a saltar Tuve más de querer, grite de alegría De mucha esperanza, que haría dolar Triste mi vida chingado ¿Qué dijo? Pasaron los días, no voy pensando un sueño De la miña, que haría dolar La volvía de llorar, la volvía de llorar 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 Que haría dolar, la volvía de llorar Allá la gente de aquí de San Mateo Flor de piña, por ahí nos están pidiendo Nos vamos rápidamente ¿Quieren bailar? O ya se quieren ir a su casa a hacer la meme Ya nos vamos, ya estamos en la recta final Nos queda escasos cinco minutos Nos vamos, compadre Recio, hoy este tema dice Suena La imparable banda de Santa Clarita Vámonos Últimos temas, así que hay que aprovechar Hay que aprovecharse mucho Hay que empezar la pista Vienen señores, señores Vámonos 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 Recuerden que San Mateo Se andó guardando los mejores momentos de esta noche Venga Vámonos Vámonos Vamos a bailar Vámonos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Masito buena! ¡Uno tremendo guarachulo! ¡Eso, compadre! ¡Agua mi toro, María! 3 por 7, 21, compra los pápagos, semillas, cilantro. Échale, compadre. Dios mío, santo. ¡Qué chingada, vale! ¡Vamos, Recio, compadre! A la gente de San Mateo esa noche. La gente bailadora. La gente que hace un honor a San Judito por estar presente en esa noche. ¡Nos vamos de frente! Seguimos, continuamos. Estamos en la recta final. Vamos a agradecer ante mano a los grandes amigos de la familia Ramírez Vásquez que se van a traer los llenaites. A la gente que hace algo. ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si bailaron o no bailaron, no nos importa, nosotros venimos a trabajar, venimos a tocarle a San Judita. Si ustedes aprovecharon cada uno de los temas, muchísimas gracias, porque eso quiere decir que ustedes respetan a la banda y nosotros también nos respetamos mucho a ustedes. ¡Muchimas gracias! ¡Nos vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Muchimas gracias!